Estamos de vuelta con el Hiper Mario. ¡Ey, aquí guafis! ¿Sí? Y con Mario. Porque creo que bueno que no está. No, otra vez, agradeciendo el video número 400, estamos agradeciendo que no está. Sí, creo que uno pensaría que me cae mal, ¿verdad? Y bueno, regresando aquí, ¿qué estamos haciendo? Ah, sí, que apenas hemos regresado con el abuelo, ¿no? Bueno, sí, que su súper martillote, la OPE, nos va a salvar la vida. O algo así. Ah, sí, es que bueno, yo ya estaba pensando en otras cosas. Bueno, depende de lo que estés pensando, pues el malo... No, 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 el malo, a lo que me refería es de... Digamos, son esas cosas de logística que la gente no tiene que saber. Pero bueno, es como, no está, no está, no está para saber, pero yo sí para contarlo. Y Mario se lo acaban de gastar, la verdad. Sí, sí, nada más es de... O sea, es que como, digamos, sí, habíamos jugado en pequeños segmentos después de esto. O sea, mentalmente hice nota de que nos quedamos ahí, pero está bien. No, pues, mira, sin muchos brazos ya encontramos ahí la baranda destruida. Vale, o menos. Y sí, me acepto el... ¡El abuelo! El abuelo. ¡No mames, abuelo! Sí, hicimos aire, y aquí estamos contigo. Bueno, sí, el grano que hicimos el día. ¿Dónde está tu martillo, cabrón? Ah, hay un problema que tenemos que resolver. ¡Qué bien! ¡Un bloque! En forma de pastel. ¿Por el revés? ¿Eh? ¿Por el revés? No, no, no sé qué partidos frecuentas tú. Pues es lo que me dijiste en la episodio pasada, si no, mal recuerdo. ¿En serio? Sí. No. Bueno, asumiremos que... No. Pues está bien porque de verdad... Ya tenemos un abuelo en nuestro party. O sea, es lo peor, o sea... Un bloquecito. Me encendan a Raco otra vez, ese. Ah, eso es lo que decimos. Que al contrario de él, sí me acordaría de haber hecho algo así. Está bien, está bien. Así se ve el martillo, ojo. ¿Y sabes qué? Se ve con un martillo. No sé por qué, pero... Bueno, empezamos a buscar. ¡Oh, le saqué dinero al gusto! Ese ya suena como a... Como a gáncer. Ese como a... Esa gente que te ofrece protección. A un costo. ¿Protección de qué? Ah, pues de... Mi... Lo... Parece que si no pagas... Martillas. Ya lo encontramos. Unos jamonazos en la cara. Mira, puedes matar bloques... Bueno, pastelitos en forma de bloques. Pastelitos en forma de bloques. Bueno, ya. Ya, ese era pastelitos en forma de bloques. ¡Yay! También le puedo dar a los... A los árboles. En forma de pastel. Bueno, dejamos los pantillos por un momento. Yo quería ver un árbol, por favor. Además, quiero... Quiero ver las pasteleras que frecuentes para... Para ver pasteles así. Luego te comparto. Luego te comparto la... Los recintos de cocina. También la lista. Entonces vamos a sacarle monedas a los árboles. A los árboles. Eres como el... El bosque. A los arbustos. Ya los recintos locales, seguramente. Fuck you, también. Fuck you. No la joda. Fuck you. Fuck you. Oh, fuck you, son of a bitch. ¿Qué? Lo que haría un bloc. Ah, ok. Fuck you, fuck you. Ah, mira, ese sí pagó su... Si no hubiera la protección. Yo quiero más monedas. Vale. Tú da monedas. Eso no es una moneda. Oh, muere. Oh. Oye, sí. Yo pensé que lo había matado. Yo también. Es la muñeca de la... Queen's Beach. De Gumbaria. Hay unas muñecas figura de Axiel. Ah, qué... ¿Sabes cuál es su acción? ¿Cuál? Ser secuestrar. Otra vez. Pero... La figurita de Bowser se vende por separado. Y traspasó la... Sí. La cerca. La cerca. Bueno. Abuelo o perrito, please, Nerf. Ya no está tan... Ya no está tan open. Que nada más blanqueo. ¿Y qué es? ¿Qué raíz se supone que es esa cosa? Yo la visto como un dinosaurio en forma de huevo. Por un momento pensé que ibas a decir... Adenígenes. Es una respuesta plosita. Además, me quedaré con... Esa será la respuesta oficial. Es un... Adenígenes. ¿Qué? ¿Por qué realmente? ¿Qué? ¿Qué niño forma? Yo creo que es como un Yoshi medio... Recién nacido. Pero así nos van los Yoshis. Así que... No sé. Yo he de decir Warra. Me gusta tu... Definición por qué lleva de decir Warra. Sí. Bueno, es Master Junior Troop. Es como... Junior Troop. Un bully... Un bully del vecindario. Es que si quedes el jefe de una pandilla de... Pandilla de uno, porque creo que ahí nada más viven... Los Goombas y... Sí, entonces solo se dedican a bullear a... Goombari y Goombai. Bien, Goombari. Bueno, ¿qué le podemos hacer? Vamos a hacer... Unos camonazos ahí. ¡Yah! ¡Boom! Es uno de daño. También es uno de daño. ¡Excelente! Sigue, sigue. Y de Mario... ¡Oh, sí! ¡La gente me da hora! ¡Yah! 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 ¡Oh, sí! Uno de daño. No, es que es... Es... Mario y el... Mostacho verde. Mostacho. Nada más un intercambio de uno... De uno y uno y uno y uno y uno y uno. Sí, la pena estar calentando los motores. Bueno, de hecho... Exactamente lo que te dije en el de Bowser. Si tienes pies de vida, ya ganaste. Y... Y... Creo que llevamos tres de HP, así que... A la llevamos. ¡Full Power! ¡Power! ¡Lol! Es como un Yoshi y sus pataditas. Si tienes diez de vida, ya perdiste. No. ¡Yah! ¡Gamonazo en la Jepa! Y no digan no. De hecho, era la siguiente opción. Si tienes cinco de vida, ya ganaste. Si tienes cuatro de vida. ¿Es que? ¿Qué les conté? Sí, tiene cuatro de vida. Ah, sí, pero fueron como que... Dos golpes de... ¡Ah, ya me enojé! Y full power, ¿no? Algo así. Ok. Mira, nos dieron 20 Star Points. ¡Colectación! ¡Y la la pites! Eso no es lo que dijo. Bueno. Dijo ¡Crack! También funciona. Ok. Sí, ya regresaste. Ya me di cuenta. ¿Es Terminator o qué? IoT Pack. Le faltaron sus lentes de suaje. Sí, pero como no se rifo, pues no puede ser suaje. Bueno. ¡Muere, bloque! ¡Muere! Ah, tú sigues aterrorizando al... Al bosque, sí. Al vecindario. ¡Yay! Oye, ¿por qué aquí los agarras? No entiendo. Eso no pasaba en el CD4. Sí. Bueno, tenía que volver a jugarlo ahí. ¡Tal vez! Ok. Bueno, eso lo veremos después. Ah, ese botón no lo tengo aquí en este control. ¡Uy! Funciona. Funciona el stick derecho. Ah, sí. Bueno. Esas cosas logísticas que no. No es necesario decir, pero bueno. No los molesto decir. Este bloque salva vidas. Literalmente. Literalmente. Te regresa a tu pie. HP y FP. Pero no gastamos FP, así que... ¡Uy! ¡Un pastel más duro! Que le des calofríos. Es como... Es como... Pégame. Se te regresa a volver por todo el cuerpo. Así de vagas. Vamos a explorar. Ok. Ah, sí. Lo que iba a decir es... ¡Un fire flower! Pues nada más, este es emulación de... ¡Uy! Y yo. Pero bueno, ya sé. Abuelo, ¿qué hacen? Realmente no tiene relevancia para... Para nada, en realidad. ¿No? Los Pat Goombas. ¿Y los Good Goombas? ¿Ese es este? Sí. Que la familia de este hombre. Ah, bueno. Esos son los Good Goombas. Good Guy Goombas. ¿Good Guy Goomba? Sí. Te regalan un martillo para... Para tu aventura. ¿Y qué? Lo termino reemplazando por otro. Lo... 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 No, no puedo. ¿Con Back Mario? Sí. Toma tu martillo de cagado. Fuck you, man. Oh my God. Un Goomba. Bueno. Bueno. En realidad otro Goomba. Los malos. ¿No has tenido? 20 pos de batalla. Regular. El paper. ¿Y qué se trata? ¿Y qué te llevo? ¿5 segundos? Muy poco. ¡Ah! Fuck you, man. Ojo. Este es dijerente. De hecho, es lo chistoso de este juego. Muy bien. O sea, como que sí había esa variedad del virus. O sea, no es como que cuál me gusta más, el qué, saltarle o el martillo. O sea, que sea más fuerte. Y que de hecho, ahorita los dos son igual de fuertes. O igual de gachos, como lo quieras ver. No, aquí está la escondida. ¿No? Este es un buen escondite. No te puedes agachar, ¿verdad? No. Ok. Pero parece que tiene un cuerpo de hongo. Bueno. Un pequeño paréntesis. Mira lo que iba a decir. O sea, hay enemigos con los que es mejor usar el martillo. Y hay enemigos con los que es mejor usar el salto. Como si no, esto realmente es... Uno no funciona con el otro. Exactamente. Pero este solamente funciona con el salto. Bueno, aunque se veía raro que era agarrar a golpes a un pájaro con un martillo. ¿Qué puede? Se la avientas. Si no es piñata. Se la avientas, total. Bueno, sí. Te haré lo que voy a decir. ¡No muere! Y nos dieron que se ha hecho estar juntos. Porque igual la va a ir a un amigo más potente. No, sí. Porque no lo puedo usar tú. No, porque sí. Esa sí es la lógica del juego. Exactamente. ¿Y qué aprendimos hoy, niños? La lógica del juego no sirve para nada. Y un juego a regular nos da los puntos. Está bien, ¿no? Digo... 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 Espera y ve para qué es esta chingadera. Básicamente. Como que esas prácticas filosóficas. ¿Por qué los monstruos o los enemigos así que encuentran en el campo traen dinero? No sé. Para el cambio. Para el chupe. Es obvio, porque les pagó el malo para que te pegaran. Y si lo piensas, tiene sentido. De hecho. O sea... Ah, deambular por esa parte nada más porque sí. Sí, sobre todo, por ejemplo, bombas. O sea, sí tiene sentido. No sé, eran lo que son, este... Bueno, según el juego son leales. ¿De pausa? Eso. Abuelo, ¿dónde estuviste? ¿En qué peda te metiste? ¡Te vale, chamaco! Bueno. ¿Qué pasa? Ah, sí, que estoy muy preocupado. Ah, ok. De acuerdo. Pero sí, bueno. Este Goomba... Ya regresó a su casa. Vale, pues no está muy lejos. Eso es lo bueno. No. Yo sigo queriendo ver el vecindario. Según el cual este... Junior Troo puede ser. ¿El bullying? El bullying. Pues yo creo que es de este vecindario porque acá no hay otro. Sí, pero las otras mujeres nada más existen ellos. Además quiero ver a su pandilla. Creo que es una pandilla de Goombas. O de Goombas. Ah, ¿que le regrese a su muñeca? Eh, ¿por qué no? Toma. Dices... ¡No! No. ¡No! No la vuelvas a perder. La vuelvas a perder. Pues no andas tirando para ahí, mija. Pues, ¿cómo llegó? Pues yo creo que agarró la veranda. ¡Fuck you, bitch! Y la mandó a volar desde la veranda. ¡Ranada, Pascua! ¡Ranada, Pascua! ¡Ranada, Pascua! ¿Qué es eso? ¡Otro Star Peas! ¡Ya tenemos dos! ¡Si nos vemos pa qué chingados son! Ah. ¿Otro cosa? Lo... Ah, tenía un besito. Pero eso no me ocurrió bien. No. Sí, hago mucho ejercicio ¿Qué trabajo primero, niño? No, yo creo que le ponen su madre a Luigi Ese es su trabajo No, soy muy Muchacho Si no, ¿cómo entrena? Tiene la cabeza Literalmente lo está diciendo a su hermano Que es un cabeza hueca Pero, ¿qué clase de muslo? Pues... ¿Las patas? ¿Cómo se hace fuerte? Es más, ¿cómo? ¿Pan al gino o algo así? Al gino Yo creo que le ponen un saco Y le dan el cabezazo ¿Esto no te deja todo blanco? También Pues veo como lo dejó a todo el mundo ¿Estamos rapeando? ¿Y a dónde caen los bumbas son? Ah, pensé que te metíba con un beso No, eso me daría mucho más miedo Sí Pero nos dio lo que se llama Una Power Jump Patch Y... Le metemos mucho power A un salto Pues te acabo También Una paz Si nos ponemos esta medalla Haremos más daño Con nuestro Ataque de salto Y sí, solo podemos usarlo Si tenemos la medalla puesta Ay, bueno, este... Pues sí, enséñanos a usar Medales ¿Qué botón es ese? Yo tengo... Ah, bueno Aquí está nuestro menú ¿Qué pasa con el color de los círculos? Tengo... Tengo... ¿Tru-esk? ¿Tru-esk? ¿What? No sé con el color de los círculos Ah, bueno ¿Cuál es cualquier tecla? Dur-dur-dur-dur ¿Por eso qué? Tengo... Tengo... T-t-r-l C-t-r-l C-t-r-l Tengo... 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 Q-R-T Y ahí está T-t-t Mira, aquí tenemos la lista de nuestros badges All badges Y este requiere un badge point Del que tenemos tres disponibles Y luego la desequipamos La menos Con el botón A La equipamos Y la desequipamos Y eso es todo Sí Pues sí Básicamente es como Yo además en otros juegos Hicieron como skill points O ability points Ah, ¿Bien? Como que te dan pasivos Y nada más Las medias Hicieras como que tu lista de pasivos ¿Qué? Que puedes usar Bueno, lista de técnicas Que puedes usar con otro Otro stats Que se llama Flower points Entonces para poder usar el power jump Necesitamos usar Aparte de equipar la badge Necesitamos usar Algunos Flower points Ahí tiene su técnico Oye Oye Pensé que era mal ¿Qué? Ah, ya nos está dando el martillo Y era miedo Desde antes Pero bueno Gracias Este dolor de espalda ¿Qué está viejo? Se le ve Mi abuelo es viejo Malo fuera que Fuera el abuelo Y no el bumbay A todo el bumbay Es interesante No, no sería malo Yo creo que al primer Al primer headbang Ya valió malo Bueno, no puedo entenderlo Por motivos Estorías como que No se puede morir Hasta que acabe igual Algo así Algo así Ya, ya después Puedes tirar la pata Además Este, muere Vamos a ver Cinco segundos Después muere Inmediatamente el abuelo ¿Por qué razones? Sí, porque ya Tus servicios Ya no son requeridos La está pidiendo el abuelo que cuide a su nieto O sea, hace que Gumbario sea nuestro partner Sí, pero se hace como que cuide ¡Muérale, muchacho! ¡Vas a la guerra! ¡Corre! Es un fusil Es un fusil Y es... ¡Oh! Bueno, es que se me recuerda a los aristobatos Ah, bueno ¿La viste? Sí, sí, sí la vi Creo que ese gato en particular Es que era el medio rebelde Es que era... Berlíos, creo Eran Berlíos, Toulouse y María Toulouse, sí, sí Pero Toulouse creo que era el... El negro El negro, entonces, sí Y no somos racistas No, pues es un gato negro, pues qué Bueno, en caso de... Bueno, considerando la historia del canal, pues sí Bueno Sí, sí hay razones para que la gente duerme Pero esta vez sí se hicieron Y no es un gato negro Y tenemos dos habilidades con un barrio Que es Headbunk y Battle Es como un... Un scanning de todos los enemigos Y cómo combatir contra ellos Y... Todas las son sus tatuos Es bastante útil Bueno, siempre es útil en RPG Saber cuánta haría tiene... Este... Una enemigo Pero según yo, aquí... Digamos, como que sí te iba a registro de... Los tatuos que vas haciendo, ¿verdad? Sí, exactamente De hecho, hay un bestiario, creo Nada más se llena así esas tatuas, ¿verdad? Exactamente Y ahí tenemos a nuestro gran amigo Plumbario Creo que... Ah, no, no está allí Ahí está, mira Abilitis Headbunk Tatl Sí Headbunk Headbunk si nada más recuerdas Básicamente tu salto, ¿no? Uh-huh Yo creo que estica arriba Estos tatuos ¿Dónde vas? Ah, este... Se me alcanza para atrás el vídeo ¿Verdos? Hmm Ah, mira Ah, sí, puede estar en la puerta sobre el campo, ¿no? Sí Su habilidad lo puede estar en el campo Incluso Si la usas en un lugar Te dice descripción del lugar Pero si estás Una Persona Ajá Y cuando sale ese teco Ese Esfera de De voz Sí, sí, como de diálogo Ajá, diálogo Entonces Te dice aquí en eso De qué trata Cucumbarios Muy, muy, muy Chismos Sabe de todo Pero no puedo creer Confesión de él Lo hizo Así que ¿Por qué? ¡A tu vato! ¿No? Ah O sea que desde antes Sí, o sea Llevaste como Ocho años de tu vida Menospreciando a tu padre Solo para que Arreglar una cerca Y Ay, papá eres mi héroe Soy tu héroe Eres mi fans Ahora eres mi fan Número uno Aparte de María Oh, hijo Qué bueno Eso fue de todo Por favor Bueno Ahora bueno Ah, sí Hay que equipar esa Esa medalla Antes de ir Sí, sí, sí El tutorial No la equipa De hecho el tutorial Te obliga a desequiparlo Bueno Como que eso Tiene sentido Sí, pues ya ¿No te vas a acordar? Ah, puede ser Sí Podemos ir al Toast 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 Es como el Clásico En todo Oye, tú Mato Refresca tu mente Y tu cuerpo Bueno Eso sí Dormir siempre Dormir siempre te recupera Dormir, dormir mucho Sí Recuerden niños Dormir ocho horas diarias Ah, ¿cómo era? Ah, sí No te duro Get eight hours of drugs Of drugs Sí ¿Qué estoy haciendo? Consejo de tantos Tomen ocho horas Diarias de drugs Y no des sueño No No, específicamente No, no No, no Pero bueno Consideran todo este desmando Vamos a seguir con esta aventura Y oh, venga Cuidado con los Goombas Supongo Sí Literalmente Oh, my God No Un Goomba Cuidado con este Goomba ¿Ya ves? Ahora sí, malgratelo Con este de específico ¿Cuál es cualquier tecla? Encércate Se hace Esta cosa Ve, mira Vamos a escribir un Goomba ¿Por qué no? Un Goomba En serio Yo soy un Goomba ¿Qué? Esto es un Goomba ¿Qué eres un Goomba? Small fries Pequeñas papas Normal ¿Ves? Yo también Pequeñas papas Soy un Cacahuatesi Él es un Cacahuatesi Todos somos Cacahuates Cacahuates, Cacahuatesi Ah, mira Ya tiene su barra de vida Ah, mira De hecho eso es De hecho sí Pero si no O sea, ya para cualquier Goomba Que encuentres Se queda la barra de vida ¿No? Sí Según yo sí Mira Fuck you Boom Ahí está Lo tienes Mira, puedo hacer Una pequeña administración De Powerion Boom Tres puntos de daño Tres puntotes de daño Digo, considerando todos RPGs Por favor, lo que será Tens Cualquier Tens es bueno Tens Sí, por ejemplo Tens 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 También salió para Nintendo Ajá Si no recuerdo el máximo de vida Era 1990 Y generalmente así son los RPGs Empiezas No sé 100 de vida 500 de vida O sea, depende De cuánto escale Tres no suena Mucho No, este es un RPG Simple O sea, no se crea mucho la cabeza Para mover Para Poner Puntos más allá Sí, o sea, es como Además creo que a veces Este Digamos, los RPGs Creo que hasta usan ciertas formas De matemáticas Pero sí Bueno, es como que Este es tu crecimiento O sea, no se crea mucho la cabeza Ajá Exactamente Pero güey No sé Exactamente O sea, no Si no se rompieron la cabeza No, esto es más sencillo Así que no A propósito O sea, le estamos dando caña A estos Bueno Tratando de Matar todo lo que se me ocurre No se me ocurre Oye, otras noticias Oye, ¿tú tienes esto de Pokémon GO? Sí, esa Cosa En el mouse móvil Si no me recuerdo Sí, o sea Es que si no me recuerdo De hecho Ya había habido Una mecánica Así, pues Creo que sí Es como ¿Sabes? Tu teléfono Como Te ayuda a aumentar Y dice Ay, hay un Pokémon Y lo capturo Sí, pero creo que En la vida real Mientras Puedes hacer eso Creo que la gente Puedes hacer ¿Qué está haciendo este pendejo? ¿Tú qué estás haciendo? Dude, stop Please You're scaring me Dude, stop Sí, básicamente Le da un madras Le avienta su Smartphone en la cara Lo que sea Pues un poco Me imagino Que eso Podría pasar Podría pasar Desde Pero solo creo Que los más Los fans más Ávidos A que más Habían eso Mira, esto es rojo Otra Paz Conor está En peligro A lo mejor Los enemigos Pueden Pero Casi no dejamos Que eso suceda Es también Santa Sí ¿Tú también vas a saltar Y emboscarme? Sí Yeah No, no Más Emboscar Amo Here Bueno Mushroom Here Take your mushroom Man ¿Qué mensaje Le estamos dando Los consumos No? Sí Alucinógenes Así no Así no Así no En específico Yo iba a decir Bueno Pues un No sé Una sopa de gongos Un caldo Así Bien Alucinó Había que hacer el paréntesis No No Específicamente Los enemigos Tu compañero Tiene vida Tal cual Según yo No Pero creo que no Por lo lugar Que no atacan A tu compañero De hecho Cuando termina el turno De tu compañero Regresas Enfrente A tomar los madrazos Te mueres El tanque Sí No le pasa nada Este ¿Gumbarías tu soporte? Algo así Soporte de ataque Que no es muy bueno Porque no te da Que no te da vida Oye tú Te ves sospechoso No te muevas ¿Quién? ¿El que me está hablando? Pues Fruits Ya será Muy Muy extraño Sí Sería muy extraño Porque Sería un acto Haciendo un Goomba Por otro Mira Nos ordenó El Goomba Kingdom Matarte ¿Qué es? Los hermanos Los Goomba Bros Son Rojo y azul Lo Rojo y verde Debería ser una buena Asambleancia Sí Como Mario y Luigi Sí Exactamente Pero no Es como ¿Qué red vs. blue? Hoy tú llegaste a ver eso No Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que tienen Estos monos de especial No se me acuerdo Que fueron populares En el momento No No me acuerdo Específica Este No sé Si te acuerdas Que eran Una especie De Creo Que Es como Que las grabaciones Dentro del juego No sé Como que Situaciones entre El equipo rojo Y el equipo azul Por eso era Retroces Vamos a atacar Usar esto Para demostrar Usar los ítems Eso es de Bueno Siempre que hacía así Yo pensé que así Como que Estaba haciendo el fuego Ahí No Nada Estaba planteando La Fire Plata Con Headbots Es lo mejor que tienes Un headbots Si Al otro Que de hecho es lo mismo Más que de otro color Y ese más El más viejo El mayor ¿Por qué no sabemos español? Oh my god Ah Tiene más Mira que Más gente ¿Ves por qué no sabemos español? No Ni sumar Ni matemáticas Que también En tantas las familias No desarrollamos La tecnología De suma y resta No tenemos más fire powers Así que Vamos a pavor Y un peor A este Headshot ¿Y tu hermano bro? Oye Eso no es propio Eso no es educar Tal vez no Pero Mataste a mi hermano Ah sí Pues te mamamos A matar a ti también Mue 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 Bueno ya para ser Especial O sea Lo que salió Ya parecía Su lagrimita Bueno Más bien Era su lagrimita Eso Oh my god Oh my god Usaron el trampolín Este pero No mira Salvemos Vamos un detalle Acabo de borrar Hoy Para ser un dedo medio Ya ¿Qué? O sea Su lagrimita para mí De repente Parecía un dedo medio Oh dios mío O sea que Flipping more Por perder Básicamente Oh my god Es un rage quick Pero bueno Yo creo que Lo dejamos aquí por ahí Bueno Eso será por Todo por hoy Todo por hoy Ya Ya nada más por hoy Pero bueno Este Wafis ¿Sí? Nos vemos Para la próxima Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye